La comisión de ediles departamentales que investigan presuntas irregularidades en las obras de Plaza 25 de Agosto en Bella Unión pondrán a consideración del plenario este jueves el informe en el que se sugiere el pasaje de este tema a la justicia penal. Elaboramos el informe, ya le dimos el punto final a lo que es el trabajo de los ediles en esta investigadora y mañana pasa a plenario para consideración de los 31 ediles y de los que estén en sala. La comisión es una comisión asesora del plenario de la Junta Departamental donde aconsejamos el pase a la justicia de los trabajos de la investigadora por el motivo que se ha encontrado mucha irregularidad y muchas contradicciones entre las autoridades del gobierno departamental y las personas que participaron en las reuniones de la Junta. Y yo creo que eso los ediles van a tener que tomar a la consideración si es que acompañan el informe de la comisión o si no ellos tienen dos otras opciones, es archivar el caso o pedir que en la intendencia se haga una investigación administrativa. ¿Qué pasa cuando la investigadora propone pasar a la justicia? ¿Esto es votado? ¿A veces no? Sí, la mayoría de las veces es votado afirmativamente el informe de las comisiones. Tenemos algo que ha sucedido en esta comisión, que el único edil que ha elaborado el informe del Frente Amplio es quien les habla, los otros tres ediles que hacían parte de la comisión investigadora no tuvieron presente en la elaboración del informe. Así que salió por dos ediles del Partido Nacional, un edil del Partido Colorado y quien les habla en representación del Frente Amplio. Más allá del paso a la justicia de esto, ¿deja desconfianza o hay credibilidad? Teniendo en cuenta que tiempo atrás con la doctora María Moraes también se inició un proceso y se mantuvo, no quedó nada, digamos. Sí, yo no voy a desconfiar de la justicia en nuestro país, pero después que pasa por nuestras manos nosotros lo único que confiamos es que la justicia tenga los pasos correspondientes que tenga que tener después de hacer una denuncia penal, que es lo que está haciendo la Junta Departamental, el pase a la justicia, lo de la doctora Moraes, nosotros lo seguimos el caso de arriba porque como ya hace más de tres años y medio que está en lo juzgado y todavía no se han expedido esta semana lo que hemos hablado es que falta a una persona que está en Montevideo declarar al declarar esta persona sí la justicia va a tomar una determinación sobre el caso de María Moraes. ¿Las contradicciones que se dieron y que usted firma por parte de directores que declararon? Sí, por parte de funcionarios del gobierno departamental y personas que, también del gobierno del municipio de Bella Unión, donde hay personas que vienen y dicen una cosa y otras dicen otras y también con los documentos que nosotros tenemos en manos es la contradicción.